¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo muy pero muy especial para todos ustedes. Hoy les muestro cómo se graba las pistas en el Yamaha PSR, ya sea el 540 o el 550 respectivamente. Un amigo, Julio Sosa, que trabajó conmigo en algunos grupos, estuvimos juntos y bueno, él viajó a los Estados Unidos. Él ahora canta en una iglesia, se compró un Yamaha PSR 550 y él jura y perjura que no hay un video, yo lo dudo mucho en YouTube, que muestre cómo se graban las canciones. Así como nosotros hacíamos, yo hacía las pistas, la música tropical, los enganchados, así en el Roland E96 todo el tiempo. Y me acuerdo que en un disquete como este, entraba 8 canciones. Bueno, y vamos a meter el disquete y en el caso que ustedes ya tienen un teclado con el emulador, pues fantástico. Felicitaciones, ya pueden grabar con más facilidad. Entonces introducimos el disquete, en la disquetera, en el pendrive también pueden hacer así. Y vamos a grabar una canción. Yo encontré un ritmo muy lindo, es la balada country, que está en el 0.65. El tiempo, vamos a ponerle a 85, está bien. Vamos a grabar algo cortito. Y presionamos el botón de récord. Le damos todo lo que da. Siguiente. Con este siempre, siguiente. Siguiente. Así tiene que quedar. Y después le dan otro siguiente. Ahí ya te activa el botón de récord. Te dice que ya puede grabar. Le activamos el botón del acompañamiento. Vamos a ponerle aquí. Y vamos a grabar. Vamos a hacer el re menor. Supongamos que esta ya sea una canción completa. Ya está todo. Ya hemos grabado todo. Entonces, supongamos, ¿verdad? Le damos Yes. Y ahí ya está grabando. Ya guardó en el disquet. Y ya está. Salimos con este. Y nosotros de inmediato ya. Ahí estamos escuchando ya. Perfecto. Esto ustedes de repente pueden, en el caso del emulador, Sin ningún problema, ustedes pueden poner a la computadora para cambiarle el nombre. En el caso de un disquet, pues, hay disquetera portátil. Yo no sé si ya les mostré el que yo tengo. O sencillamente, en la computadora también hay un programa para poder sacar la información del disquet. Y así, sin ningún problema, ustedes pueden hacer que esto sea una realidad, ¿verdad? Para que puedan mudar a otro dispositivo. En el caso, si van a ser para una misa, yo tengo varios disquets todavía. En el que están todos los que son de la misa, ¿verdad? Cuando tocaba, habían ocasiones en que yo tocaba la guitarra y, bueno, Habían quienes tocaban muy bien. En el caso de María Sol Fernández, que es una tecladista que yo le enseñé. Y, bueno, canta muy bien. Pero el problema es que cuando ella toca el teclado, ya no puede cantar bien. Ya siempre ya, entonces, le hacíamos todas las pistas. Y entonces se maneja con las pistas correctamente. Así, así funcionábamos, ¿verdad? Así que, ya saben cómo se hace esto. Cualquier consulta, pues al 0981-561633. Si necesitan de algunas canciones, si necesitan jingles para sus programas de radio, televisión, edición de imagen, video, todo eso, pues, Contáctense conmigo al 0981-561633. Dios nos bendiga. Hasta la próxima.